Y les pregunto, si están cayendo sin un paracaídas, o están robando su tienda, o su casa se incendia. ¿Quién detiene su caída? ¿Apaga el incendio y salva a sus hijos? ¡No se aranjan! Este 6 de julio, activa tu sentido arácnido. Luce como araña, luce como un bicho, un superhéroe que nos salvará. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡El hombre araña es... Llega el especial de Spider-Man. Recordaremos sus inicios. ¿Que quién soy? Soy el hombre araña. Su caída. No quiero volver a ser... el hombre araña. Su redención. Lo débil lastimar, eso que te dije. Está bien Peter, eres mi amigo. Mejor a mí. Todo en punto de las 9pm hora central de México. Por Sonical Town Radio. Llevándote las artes más dementes al mundo. ¡Quiero al hombre araña!